La música del inframundo de la salsa Vampiro Las cosas que decir Antes de que me des la espalda Y nunca vuelvo a ver tu cara Antes que a mi vida pongas fin Quiero que sepas que yo sin ti No sabré como sobrevivir Si lo que más quiero es la vida Y mi razón para vivirla es solamente tú Quisiera verlo pues que fuera un sueño Despertarme y encontrarte a mi lado Pero hay tan de donde mi tristeza Saber que tú me dejas A pesar de el gran amor que yo te he dado La vida a la vida yo Mi amor si no te fuera Que comprendieras Que sin ti no tengo nada Que nadie más en mi camino Nos hará llenar de sitio Ni el vacío que hoy me dejas En el alma Como quisiera que todo esto fuera un sueño Y al despertarme y encontrarte a mi lado Pero es tan grande mi tristeza Saber que tú me dejas Y a pesar del gran amor que yo te he dado La vida a la vida yo Mi amor si no te fuera Que comprendieras Que sin ti no tengo nada Que nadie más en mi camino No hará llenar de sitio Y el vacío que hoy me dejas Celerar Directamente del intramudo de la salsa La palabra mexicana Enrique Nieto DJ Panfilo Es posible que hoy me dejes Después que tanto te he amado Salir a la vida por tenerte a mi lado Como extraño tu calor y tus caricias Y tu beso apasionado Salir a la vida por tenerte a mi lado Es que en la cama ya no tengo tu calor Y me despierto abrazado a la almohada Salir a la vida por tenerte a mi lado Sorprendido me quedé Es tarde ya perdí mi ser amado Música Salir a la vida por tenerte a mi lado Por mi vida ya han pasado mil amores Y ninguno como el tuyo había pasado Salir a la vida por tenerte a mi lado Es que sin ti mi corazón es como un cuerpo abandonado Salir a la vida por tenerte a mi lado Sin ti la vida es como un tormento No tengo felicidad Música Salir a la vida por tenerte a mi lado Salir a la vida por tenerte a mi lado Por ti yo haría lo imposible Si con eso regresaras a mi lado Salir a la vida por tenerte a mi lado Que pena si después de tanto amor Todo lo hayas olvidado Música 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 Música